Cierra interrogación, video, todo un barrio quedó tras fuertes lluvias en Trujillo Diario Expreso. Un barrio completo quedó sepultado por el lodo, tras intensas lluvias que cayeron en la ciudad de Trujillo. La capital de la región de la Libertad, ha generado la activación de las quebradas San y Delfonso. San Carlos y León, según informó al Centro de Operaciones de Emergencia Regional, COER. Cierra interrogación, video, Melisa Paredes no pudo contener la lágrimas en su despedida de Préndete. Cierra interrogación, video, Susy Díaz da cátedra congresistas y recordó que aún con trabas presentó 120 proyectos. Cierra interrogación, video, épica pelea entre dos abuelitas que terminó en bastonazos. Mira más contenido siguiéndonos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.